...yo quiero agradecerle a KKH... ...la apuesta que en su día hizo por la ciudad de Sevilla... ...la apuesta de esa inversión económica... ...de 250 millones de euros... ...que en su día decidió... ...eh... ...hacer en Sevilla... ...porque sin duda este proyecto de transformación... ...esa inversión de 250 millones de euros... ...está ya creando riqueza... ...en nuestra ciudad... ...está ya generando empleo... ...contribuir en el futuro... ...al crecimiento económico de nuestra ciudad". Delante del río tenemos tres edificios de oficinas... ...con una serie de locales comerciales... ...un hotel que será el nuevo hotel de referencia en Sevilla... ...con 210 habitaciones... ...es un hotel muy importante... ...una infraestructura de ciudad importante... ...el edificio principal que se ha conocido como El Cubo... ...y la plaza de las cigarreras con la capilla... ...y dos edificios que... ...que se van a acceder al patrimonio municipal... ...los edificios de oficinas que llamamos Rama... ...se llaman Rama porque antiguamente... ...eran los almacenes de tabaco en Rama... ...cuando estaba la fábrica de tabacos... ...este paseo fluvial que se va a abrir... ...a todos los ciudadanos de Sevilla... ...será tan bonito como diríamos la calle Betis... ...pero peatonal... ...es decir, será un lugar de muy alta calidad... ...es un edificio diseñado por este arquitecto japonés... ...Kengo Kuma... ...y bueno, es una construcción de una nueva plaza cívica... ...abierta a todo el mundo... ...una plaza en los remedios. La forma de apoyar a él... Gracias por ver el video.